Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente Hipólito Mejía y el candidato a senador por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno y Alianza País Guillermo Moreno se reunieron. Así lo informó el propio dirigente del PRM Hipólito Mejía a través de sus redes sociales, el cual compartió un desayuno con Guillermo Moreno. Un placer compartir el desayuno de esta mañana con nuestro próximo senador del Distrito Nacional, mi apreciado amigo Guillermo Moreno, dijo Hipólito Mejía. El expresidente Hipólito Mejía compartió varias fotografías donde se ven comiendo. Gracias amigos por secretar noticias. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.